¡Ajá! ¡Y ya llegó la mazóniga! ¡Cierro! ¡Y ya llegó la mazóniga! ¡Cierro! ¡Y ya llegó la mazóniga! ¡Cierro! 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 ¡Y que se escuche la mazóniga! ¡Ajá! ¡Cierro! 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Apuntame! ¡Muchas gracias a todos! ¡Aquí está la presencia! ¡Aquí está la pierna, señorías Amado! ¡Vamos, Pintena, Pintena! ¡Vamos, Pintena! ¡Vamos, Pintena, muchachos! ¡Pintena, Pintena! ¡Esto es el primer lugar! ¡El Promo se llama Pintena! ¡Pintroducción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pintena! ¡Y esto es Pintena! ¡Caballo con Pintena! ¡Vamos, Pintena, muchachos! ¡Vamos, Pintena Pejado, Pintena! ¡Pontena Pejada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay, señoras y señores!